Hoy en el Revolcón entérate que famosa comediante reveló que carece de autoestima. ¡Qué escándalo señores! Entérense que famoso se une a la lista de los que se involucran con sexo servidoras. Además les tenemos una entrevista con un famoso compositor y además entérense que nos revelaron el grupo Intocado. Y no se pueden perder de todo lo que está pasando en Los Ángeles, California en los Revolcones locales. ¡Comenzamos! ¡Listos para el Revolcamos! Bienvenidos a su programa El Revolcón en su canal por internet desdeaquitv.com. Les saluda Osvaldo Figueroa. Y Wendy Soto donde en este sábado le estamos dando la bienvenida al otoño y diciéndole bye bye al verano. Pero cuéntame mi amigo, ¿ya te tomaste tu café? Claro, ya, ya. Doña Hilda, mil gracias por ese rico café. Y después dicen que Wendy está diciendo que Doña Hilda lo consiente, que es mentira, que lo pide. ¡Claro que lo pide! ¡Te comprueba, señor! Bueno, damos inicio con los revolcones y el primero es para el príncipe de la bachata, Prince Roy, ya que su disquera Stop Music lo demandó por incumplimiento de contrato, enriquecimiento justo y además evasión de dicho contrato. Eso fue porque al parecer él ya está despegando y ya en su carrera obviamente ya... Lo quiere inhalar ahora. Exactamente, pero el productor Sergio George declaró que él había puesto todas sus energías, todos sus conocimientos, pero que falta de gratitud del príncipe de la bachata. Pero por otra parte, Prince Roy está muy contento ya que en Twitter reveló que a él no le preocupaba lo que estaba sucediendo. Ya él se estaba preparando y enfocado en su gira que comienza el 28 de septiembre. Y dice que todo obrará para bien. Está sorprendido, pero que tiene fe que todo obrará para bien. Aquí no sé quién se está queriendo ganar. Ya están como Dorita Seúl que anda pidiendo más dinero. Así que no sé si ahora la compañía obviamente después de haberlo visto que él ya ha salido adelante, ahora lo quieren atar. Pero obviamente hay que comprender que todo tiene su ciclo y... Cerrar ciclo, señores. Pero es por lo tanto, déjenos seguir disfrutando a Prince Roy y a seguir bailando fachats. Oh my God. Bueno, yo te quiero contar... Bueno, les quiero contar de este escandalazo que se ha metido ahorita Julio César Chávez Jr. Bueno, ya sabemos todos que tuvo una pelea, la cual perdió este sábado pasado. Y como que eso lo puso como muy débil. Vamos a decirle sí, muy débil, porque vino la Comisión Atlética de Nevada y le hizo sus pruebas de rutinas que le hacen a todos los boxeadores. No creas que es la prueba de que, como dicen, no sexo, tres días acostados, no todo eso. Que tú estoy viendo la cara como... Le hicieron la prueba de marihuana y le salió positiva. Sí, es que Maldon está esperando inyectar veneno. Le salió positiva. Y sabes que lo podrían llegar a multar con tres millones de dólares o que no juegue un... Bueno, que no boxee un año o ambas cosas. Qué pesar que da, porque es una persona joven con mucho futuro. Bien, es cierto, no ganó la pelea este sábado pasado, pero tiene mucha... ¿Cómo te quiero decirlo? Mucha credibilidad y aparte es un joven que... Bueno, pero ahora creo que en todo el planeta, bueno, en Estados Unidos ya es legal en cuanto a lo de la marihuana, ¿no? Pero es muy mala onda todavía. Eso creo que es un tema de tabú para la sociedad. Y qué mala onda que se ando ese clase de ejemplo para toda la juventud y todas las personas que se supone que las personas que son atléticas, que son deportistas, tienen una vida sana y saludable. Pues aquí está el claro ejemplo, señores, que eso es una falsa, señores. Porque no precisamente tienen que ser estar haciendo ejercicio o estar conduciendo, ¿no? No, sí, también conduciendo. No, Pato, pero es que es una regla que les ponen a ellos en eso y tienen que... Ya el papá pasó por eso. Yo pienso que es algo que él, como joven, debería ser un ejemplo para la juventud. Y no estar como... es lo que todos esperamos. Yo lo que te digo que hay que saber perder y ganar. Pienso que una persona que está en deporte tiene que saber eso. Que menos que entonces habría mucha gente drogadicta y si voy perdí por estar jugando y perdí ya o me pego un tiro o me drogo o algo. Tiene que saber perder y ganar y eso ser un ejemplo para el futuro. Porque todas las personas públicas esperamos ser ejemplos para el futuro. Exactamente. Y hay muchas personas, siempre he dicho, las figuras públicas, esto hay muchas personas que están detrás de ellos para saber qué es lo que está pasando con su vida y qué mala onda que estén dando esta clase de ejemplos. Pero pasando a otros... Más suavecitos. Sí, exactamente. Y esto lo relaciono con el chisme que vi en la semana pasada, que dijo Lady Gaga, como dice Lady Gaga para acá, dijo que todas eran unas princesas drogadas, pero... No te gusta Lady Gaga, te amo. No, pero nos vamos a la realeza en esta ocasión que este chisme ha dado vuelta al mundo. Y no chisme, información del espectáculo. Por favor. La duquesa Kay se fue de vacaciones con su esposo, con el príncipe William, donde la encontraron sin brasier y después dándole unos masajitos a ella muy relajada. Pero, exactamente, que tiene de malo que la vean como Dios la mando al mundo. Pero la cosa es que esta revista publico mas de 18 fotos y en su titulo esta revista francesa de una manera muy chistosa dijo, la ultima vez que vimos a esta pareja fue con mas ropa. Entonces, pero al parecer la realeza ya esta demandando esta revista. Pero señores si son figuras publicas, vuelvo a lo mismo. Porque andan haciendo esas cosas en publico. Para eso esta un cuarto o cosas privadas donde tienen que hacer esas cosas. Si hacen esas cosas en publico, aténganse a las consecuencias. Y ahora no esten tratando de mandar a decir que... Yo traería a ella, la traería a la realeza, a la playa nudista que esta aqui en San Pedro. Para que ya se le quite tanto tabu que tiene la cabeza a la reina. Bueno, pero al parecer esto esta de moda en la realeza, el rato te lo desnudo a ti tambien. Porque señores, hace un mes atras el cuñado de Kay, el principe Harry, lo encontraron en Las Vegas. Y en esta ocasión dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero en esta ocasión no fue asi porque tienen una foto desnudo de el. Entonces al parecer en la realeza esta de moda andar posando desnudo. Asi que... Estan desatados. A las consecuencias. Estan desatados. Como desatados estan, este te va a gustar. Como desatados estan las sexos servidoras en Colombia. Volvemos con el tema que te gusta de las sexos servidoras. Mira... Ay, pues igual. Luego tu pones palabra en mi boca y luego dicen... Osvaldo me mandan cosas en Facebook, en Twitter. Es verdad esto porque tu pones palabra en mi boca y me la danza falso eh. Bueno... Mucho cuidado, no se crean lo que dice esta muchacha en cuanto a mi eh. Bueno, ya me gusta reír. Déjame contarte que este... Bueno, esta vez no se trata del grupo secreto de Obama. Se trata del grupo secreto de Vicente Fernández y Vicente Fernández Junior, el hijo. Que los involucran, que estuvieron con unas sexos servidoras. Todo se dio porque en el lobby de un hotel estaban dos sexos servidoras peleándose. Diciendo no, que no me ha pagado a gritos. Y una bien, bien ebria ahí que hasta se desmayó y la tuvieron que llevar al hospital. Y ella pues fue la policía, hubo policía involucrado, la tuvieron, la entrevistaron y le preguntaron que por qué, que por qué los gritos y por qué tanto escándalo. Y ella, sí. Y ella dice, por qué no me pagaron, pues mis sex servicios. Ok. Pero, ¿qué crees? Ella dice que fueron Vicente Fernández Junior y el padre. Pero vino Vicente Fernández Junior y dio una conferencia de prensa diciendo, no, no, no. A mí no me diste ningún tipo de servicio. Bueno, sí dijo que él negaba eso. Que no eran ni sus músicos siquiera, sino parte de su producción. ¿Por qué los artistas nunca aceptan como Obama? Dice el grupo secreto de Obama. A ver si el mismo Obama estaba metido ahí. Y ahora, lo mismo. Pasa lo mismo con Vicente Fernández y con, 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 con Vicente Fernández Junior. ¿Por qué se le tiene que creer a ellos? A ver. Y no las sexos. Al parecer andaban cumpliendo sus fantasías de hacer un trío y ahora negando estas cosas. Pero, asuman las consecuencias, señores. Y si no, háganlo escondiditas. Pero, bueno. Pero, espérame. Solo un mensajito. Niña, la que está en el hospital. Si ya saliste del hospital, dame una llamada. Mándame un email a desdeaquitv.com Y escríbeme. Yo quiero ser tu amiga para que me cuentes cuánto más te han quedado debiendo allí del sexo servicio. Y para la próxima, por favor. Deberías de tener un sistema. Pedir ID. Sácale copia. ¿Por qué? Exactamente. Y se la mandas a Figueroa. No. Bueno, vamos a una pausa comercial y a regreso la Revolcadita Veloces. Es decir que no te gusta, no te gustaría ir a Colombia. Música, deportes, entrevistas, inmigración y otros temas de interés. Somos la noticia. Somos el compromiso. Somos la información real que nos identifica. Desdeaquitv.com. ¡Bienvenidos! Bueno, y regresamos con el segmento Revolcaditas Veloces. Y ahora yo les cuento que Daddy Yankee, señoras y señores, anda con las hormonas revueltas. El pobre está pidiendo que le den más gasolina. ¿Sabes por qué? Porque vio cómo movía sus caderas. Alicia Machado, la ex-universo. Mis... Mis... ¿Cómo? La ex-mis-universo. Ay... ¿Para qué le voy a hacer en inglés? Ok. Ya ella movía las caderas y mira a quién baila y él se quedó paviándole. Le pide... Tengo que traer una toallita ahí porque ya él la quiere para un video. ¿Cómo ves? Le manda flores. Ahora solo mandándole mensajes de que la quiere tener en su video. Al parecer, Daddy Yankee es la mujer más bella que ha visto. Porque anda ahorita con su hormona revuelta y pidiéndole a Alicia Machado que le eche gasolina a su tanque. ¿Qué tal? Bueno, señores. Y otra que, al parecer, se consiguen maridos para que les consigan mejores trabajos. Es el caso de Chiquiquiquira. Aquí, ayúdame tú. Chiquiquira Telgada. Ella, ella, ahí sí. Con Jorge Ramos le consiguió que trabajara porque Jorge Ramos es muy amigo de la productora de Modern Family, donde ella entrevistó a todos los del elenco. Pero ya salió la entrevista con la hermosísima Sofía Vergara. Donde Chiquiquira Telgada le decía a Sofía Vergara, Sí, es que somos hispanas, nos parecemos mucho, que no sé qué, y no sé cuánto, y todo el rollo. Puede estar tamudeando, así como Dorita Seúl. No, al parecer Dorita Seúl ya puso de modo el inglés. Y yo me quiero ir, ¿sabes qué?, con Dorita y Ana Barbar, porque quiero hablar inglés muy bien. Porque quiero entrevistar a la familia de la madre, siguiente. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué más? Quedé frío, ¿eh? Pero, Chiquiquira Telgada, pero Sofía Vergara se la ubicó dos que tres a Chiquiquira Telgada. Le dijo, corazón, en lo único que nosotros nos parecemos, ni en el cuerpo, ¿eh? Fue en la manera que hablamos el inglés. Ay, la mató. Exactamente, como que le digo, si piensa, porque después que Jorge Ramos la llevó a conocer a Michelle Obama, ella se sentía que podía entrevistar y que podía hablar inglés. Venenoso, ¿eh?, la que proyecte esto con su inglés. Ay, por favor, no, no, no. Bueno, una, Sofía Vergara, sólo una, y con ese inglés, que cuando yo hablo inglés les confieso que yo siento que hablo como Sofía Vergara con esa pronunciación. Sí, pero... ¿Cómo no? Pero bueno, Chiquiquira Telgada, por favor, ¿eh? Si no, tómate un curso intensivo con Andabarta. Yo digo que muy bien, porque mucho valor tiene irse a sentar ahí a hablar inglés. Ah, sí, seguramente, seguramente. Yo lo que te quiero preguntar, Ovaldo, que Luis Miguel le negó boletos de entrar a su concierto al Gordo de Molina. ¿Adivíname por qué? Porque dice que ya no lo soportaba en la vega de tanto paparazzi que le andaba así haciendo con esa nueva novia que tiene, y Raúl de Molina sigue, que sí, después él quería traer su nota a su programa, me imagino, y le mandó a decir con el representante que si quería entrar a su concierto que pagara su entrada, pero que él entradas no le daba. Raúl de Molina se quedó sin su amistad de Luis Miguel. Pero nos vamos ahora con otro chisme que es la persona, la comediante que carece de autoestima, señores. Y es la protagonista de Familia Peluche. Así es, Consuelo Duval reveló que ella crecía de autoestima, que no sabía por qué o no entendía, se sentía que no se merecía todas las cosas buenas que le estaban pasando, que le tocó ir con un psicólogo que le explicara que por qué se sentía de esa manera y que ella no quería estar pensando que no se merecía todas esas cosas buenas. Y aparte preguntarse que por qué se merecía esas cosas, pero es lógico, Consuelo Duval, que tienes excelente talento y por eso te están pasando todas las cosas buenas. Y pues hace reír a la gente, quiere decir que no está yo. Para mí está en su mejor sentido y todo, y la admiro mucho a ella, pero nunca me imaginé que estuviera tan baja de autoestima, como dice ella misma. Bueno, nos vamos a una pausa comercial. A regreso, regresamos con los revolcones locales. Desde Los Ángeles, California, el canal número uno de la televisión hispana por internet. Desde AquíTV.com Ya estamos de regreso en los revolcones locales de lo mejor que está pasando en California. Como les comentaba, bueno, Tom Cruise está siendo ahorita involucrado con David Beckham. Adivíname, ¿qué esto te va a gustar? Pues se dice, se rumora. No, te va a gustar, sí, porque es para echar chile. Yo sé, para conectarte y dar tu veneno. Se rumora, se comenta, tengo que decir esto que se rumora, porque a mí no me consta exactamente esto, de que David Beckham y Tom Cruise traen amorillos. Pero esto no es todo, que la esposa se hace de la vista gorda, ya que ella, dice cuando lo mira, parece que le ponen un chile en el estómago cuando mira a Tom Cruise con el que va a visitar a su esposo y a buscarlo. Porque detesta verlos juntos porque, pues, ya se está rumorando eso. Yo digo, cuando el río suena, señores, es porque piedras trae rodando. Y dicen que a ella no le interesa, pues, mejor prefiere hacerse de la vista gorda porque sabe que al divorciarse o al hacerse un escándalo con su esposo, ahí va a tener que llevarse la mitad y que no sé qué. Ella prefiere seguir siendo socialite y que las piedras sigan sonando, que la siga llevando al río. No, pero obviamente tiene que haber un momento en el que ella no va a aguantar. No creo que vaya a sorportar. O a la próxima le va a decir, pues, vamos a hacernos un trío, ¿no? Después de que oiga Figueroa, estoy segura que esa mujer va a... Se va a... ¿Cómo lo diría Chichiquira Telgado en inglés para que me entiende? A ver, démelo tú. No sé, porque voy a hablar igual a Sofía Vergara y pues no. Habla inglés. No, no. Ok, I speak English very well, but I want to take class like Chichiquira Telgado because I want to interview... ¿Cómo le llamas? No, 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 no. No, no, no. No, a Victoria Beckham. I want to interview Victoria Beckham about this thing. ¿Sabes por qué la otra vez se lo impidó que el niño que yo dije que andaba pensando? Pues exactamente que el marido ya se le anda colando el agua. Pero, señores, ¿ves? Aquí enlazamos todos los chismes. Pero otra que presume de tremendo cuerpazo y ella acepta que... No, no, no. Que acepta que... Espérame, espérame que te deje el chisme para que te entienda que no te va a gustar. Ella acepta que es una gordibuena. ¿Ves? No, 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 no. ¿Ves? Es una gordibuena y muy atractiva. Lo de gordibuena lo dejo muy claro. Lo de atractiva se lo dejo al criterio de ustedes. Estoy hablando de Jenny Rivera. Se presume y ella hará sus tips cómo mantener ese cuerpazo que le ha costado, señores. Se toma una bebida de proteína en la mañana acompañada de dos quesadillas. Mientras otra... De dos quesadillas. De dos quesadillas. ¿Qué tal? ¿De cuál es de las grandotas? Pero no sé. Mientras otras, como tú comprenderás, compañera, se dan... Se dan... Quizá me lo de gordi y ponme lo de bueno. Se dan el privilegio de andar dando consejos de cómo adelgazar. Si no, ¿por qué creen que yo he bajado 10 libras? ¿Por qué? Aquí mi compañera me tiene al hilo, señores. Mientras otras dan los consejos, como lo decía, para adelgazar. Otras presumen de ser una gordibuena. Bueno, pero ella es feliz así, dice. Pues, ¿ya qué? Vamos a hacer. Otra que no es tan feliz es la mamá. Déjenme, les cuento que este Jimmy está bueno. De Jennifer Ariston. Muy pronto se va a casar con este muchacho, ¿cómo se llama? Justin. Justin. Ok. Esto, aquí quiero... Ahí sí quiero, por favor, porque ahí sí te voy a apoyar a que tires veneno. Ok. Ah, o sea que no me apoyas. No, bueno. Mira, esta muchacha se va a casar muy pronto, pero ¿qué crees? La condición que le puso su novio, su futuro esposo, es que no vaya su madre a la boda. Qué cara, Dios mío. Qué cara tendrá la mamá tan fea o qué, que no la quiere traer a su boda. Bueno, dicen, no, al parecer es una broma que te digo de la cara, pero al parecer ellos han tenido muchos conflictos y como ella está muy enamorada, esta Jennifer Aniston, pues le está haciendo caso al novio de que no va a traer a su mamá a la boda. Yo no sé si porque la mamá es muy problemática, pero al parecer pues ellos tienen conflictos. Pero, ¿cómo va a creer que tú te casarías, Osvaldo, y que dejaras que tu novia, por muy enamorado que esté, así como te pones tú de enamorado, que eres bien entregado, ¿pero te dejarías que tu mamá, que tu mamá no vaya a la boda, aunque sea por la persona que quieras tanto? Bueno, bueno, no, no lo permitiría porque mi madre, mi madre es la persona que me ha traído al mundo. Mira cómo se está riendo Doña Hilda, ¿eh? No, y todos aquí en la producción. Mira cómo se está riendo de mí, porque de pronto dicen que me han visto enamorado. Todos aquí en producción saben y ellos, ahí le están haciendo así porque saben que Osvaldo es un enamorado, pero buenísimo. Hola, no te voy a decir la lengua. Pero bueno, yo no permitiría eso porque obviamente es mi madre, pero hay que aceptar, señores. Cuando uno se enamora, ahí va. ¿Qué pasa? Ya la razón se olvida de razonar. Se pierde el teléfono de la amiga, se olvida de llamar a la amiga. Cuando una persona está enamorada... ¡Oh, eso es serio! ¿Verdad, pala? ¡Ay, cuenite! ¡Aaah! Pero bueno, señores, yo lo que diría, pero con tu madre creo que no, pero con otras cosas de pronto sí se te olvidan algunas cosas cuando estás enamoradito. ¿O no te ha pasado a ti también? No, pues entonces nunca he estado enamorado porque olvidárseme así como que no. ¡Ay, tú! De veras, yo no he estado enamorado entonces porque no me ha pasado todo eso. ¡Ay, sí! ¡Sí, seguramente! Bueno, señores, ahora les tengo un chisme muy bueno. Por favor, informe que... Y hace un espectáculo. Bueno, gracias. Bueno, ven cuando uno está enamorado se le olvidan las cosas. Bueno, Dina Lohan, la mamá de Izzy Lohan, ella dio una entrevista exclusiva para el programa Dr. Pete, donde se rumora que ella estaba muy borracha. ¡Ah, sí! Toda medida. Y en la entrevista, en la primicia que dieron en YouTube, ella estaba muy incoherente, riéndose, llorando de todo un poco. Dijo que no le importaban sus problemas legales de su hija porque ahorita está atravesando también que en la ciudad de New York ella atropelló a un señor y salió huyendo. Pero ya la detuvieron a Izzy Lohan. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Entonces, ella dijo que no le interesaba y además dijo la señora Dina Lohan que por favor, antes de criticarla, que por favor miren la entrevista y después hablen porque ella no estaba borracha. Bueno, quizás son los efectos de otra cosa, ¿no? Pero, que se inyecta, pero no precisamente para que le crezcan como el Andrew McMahon. Es que Dina Lohan dijo, se le dicen que ella es la peor madre de Estados Unidos y además de todo el mundo entero. Pero ahí no estoy de acuerdo porque creo que uno, los padres le dan la mejor educación que pueden a sus hijos y ya depende de los hijos, no depende de los padres, así que no estén dañando a la pobre señora. Ya ves así que sí dice Doña Hilda, que sí, que está de acuerdo en lo que tú le dices ahorita, que le dan la mejor educación. Doña Hilda, un cafecito ahorita ya me va a caer muy bien. Pero bueno, nos vamos a una pausa comercial y al regreso la entrevista con el famoso compositor que lo vamos a checar, eh. y también lo que nos revelaron el Grupo Intocable. ¿A bailar con el Grupo Intocable? No, no, no. Y el que bailaba allá en la entrevista. Nos oyen porque nos creen. Nos ven porque forman parte de nosotros. Desde AquiTV.com Ya estamos de regreso y en esta semana estuvimos en el concierto del Grupo Intocable donde la persona encargada de abrirles el concierto fue el conocido como compositor de muchas agrupaciones muy importantes. Cuando vean la entrevista sabrán de qué estoy hablando. Pero este joven es Horacio Valencia que con gran talento y creo que hasta ustedes han cantado las canciones que él ha escrito. Es que él es más conocido como compositor pero ya se lanzó como cantante. Veamos qué más te contó Baldo en esa entrevista. Tú has escrito muchos temas importantes para muchas agrupaciones y ahora te estás lanzando como cantante. Así es, La Arrolladora en el 2008 tuve la fortuna de que me grabaron una canción que la gente la recibió muy bien, que se llama De Ti Exclusivo. Posteriormente me grabó Y Que Quede Claro. Después vino Ya Es Muy Tarde, Niña de Mi Corazón. La banda El Recodo que para mí era un sueño que me grabara también. Me grabó un tema que se llama Me Gusta Todo De Ti. Y ahorita actualmente la banda Carnaval trae una rola que se llama Lo Que Pienso De Ti, Calibre 50, una que se llama Mujer De Todos, Mujer De Nadie. Y pues son varias rolas, ¿no? Mi primer sencillo se llama ¿Qué Pensabas?, que también ha funcionado muy bien tanto en México como en Estados Unidos. Y la verdad pues muy feliz, como te digo, por la gran respuesta de la gente, ¿no? Exactamente, creo que es muy importante. A veces nosotros cantamos estas canciones muy pegajosas y de pronto no sabemos quiénes son las personas que han escrito estas canciones. Y es un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Pero cuéntanos ahora, ¿cuál es el siguiente paso ahora que mucha gente ahora ya sabe que son muchas tus canciones que tú escribiste para esas agrupaciones? Pero ahora, ¿qué sirve para Horacio? Mira, me acabo de lanzar, acabo de firmar con Universal, Fonovisa, ya para lanzarme como cantautor. Como te digo, mi primer sencillo ¿Qué Pensabas?, se ha posicionado muy bien el gusto de la gente. Mi segundo sencillo que se llama Cuidaré de Ti en México está en el Top Ten. El video de Cuidaré de Ti en una semana tuvo alrededor de un millón de views. Entonces, en una semana que salió apenas. Entonces, la verdad es que tanto en mi carrera como compositor, como ahora como cantautor, aunque relativamente voy empezando, tengo algunos meses, pero la gente ya me empieza a ubicar poco a poco y ahí seguimos trabajando para dar a conocer más y más mi música a la gente. Bueno, enhorabuena para Horacio Palencia, que como todos sabemos muchas canciones de todas las que él mencionó, hemos cantado y tal vez ni sabíamos que él era el compositor. Y ahora que lo tendremos como cantante y con todos sus proyectos que vienen, otra vez enhorabuena. Bueno, además, obviamente nos revelaron el grupo Intocable muchos secretitos que lo van a escuchar de la propia boca de ellos. Pero todos sabemos que su reciente producción discográfica es llamada 2011, que ya tienen cuatro sencillos que ya están preparando el quinto. Pero la última canción fue llamada Llueve. Es dedicada para su padre que recientemente falleció. Pero veamos que nos dijeron. Estamos bien contentos con todo el apoyo que ha hecho toda la gente y esperemos que sigan apoyando nuestra música. Bueno, esta canción es referente a tu padre que obviamente falleció en los meses. Exactamente. Era cuando estaba produciendo este material. ¿Cómo se siente y qué significa para ti esta canción? Pues obviamente se siente triste, ¿no? Pero ¿qué significa? Pues es algo como un homenaje para él de nuestra parte. Y la verdad, pues, como te digo, la gente se identifica con ella y gracias por apoyarle. Sé que ya están preparando la siguiente producción, ¿cómo se llamará? ¿No pueden dar esa primicia? La verdad, la verdad no tengo idea ahorita del título del disco, pero sí estamos trabajando principios del año que entra para que lo esperen y el mes que entra sale el nuevo sencillo. Muchas gracias para el grupo Intocable y su vocalista Ricky Muñoz. Enhorabuena, estaremos muy pendientes de su nueva producción para principios del 2013. Pero, señores, hemos llegado al final de su programa, El Revolcó. Recuerden, tiene una cita todos los sábados a las 2 de la tarde. También agradecer a la presidenta del Club de Fran de El Revolcó, a Dayana Bandano. Y no se olviden de seguirnos en Facebook y Twitter. Y también de seguirnos en nuestra página desdeaquitv.com. Hasta la próxima. ¡Listos para Revolcarnos! ¡Listos para Revolcarnos!